Está mi hermano y no sé qué hacer, estoy todo el rato aquí en mi cuarto solita y estoy harta de estar jugando con los mismos juguetes de siempre Y mi papá me dijo, te voy a castigar por lo que hiciste la vez pasada Y ahora estoy sola aquí en el cuarto y no tengo nada que hacer Mira por ahí, creo que se escuchan los pasos de papá ¡Papá! ¡Está cerca! Ay, creo que sí lo escucho pero no se le entiende en la voz Como que se le corta ¿Por qué se le está cortando la voz? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ahorita! ¡Ahorita me escucha! ¡Ay! ¡Ya te escucho! ¿Qué pasó? Estoy atrás de la puerta pero no puedo entrar ¿Por qué no puedes entrar? Si tú eres el que me ha metido aquí ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¡Hola, morita! ¿Cómo estás? ¿Yo bien? ¿Y tú? Ya me dejas por favor salir de mi cuarto que estoy aburrida de estar en mi cuarto porque no estoy... ¡Bueno, morita! ¡Vámonos entonces para abajo de la cocina que te tengo que dar de comer, morita! ¡No! ¡No quiero! ¿Por qué? ¡Venga, niña rata! Porque no quiero que me agarres Porque yo quiero estar sola y yo soy un independiente Soy un bebé independiente ¡Adiós! ¿Eres un bebé independiente? ¿Acaso tú te sabes cocinar? ¿Acaso tú trabajas? ¿Acaso tú te lavas la ropa? ¡Qué ha pasado aquí! ¡Oy! ¡cuecaso, papá! ¡Papá! ¡Hueve! ¡Papá! 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 ¡Sì! ¡Repera, repera, repera! ¡Respera! ¡Repero, mamá! cocinar este pan con hodok, ¿ok? Voy a hacer otro. ¿Qué mentiras tú o algo? Oye, papá. ¿Te voy a ayudar? Dime. Una pregunta. ¿Estás compartiendo para que pueda ver la gente de este video? Así es, así es. Así es todo para ver este video, morita. ¿Pero por qué te estás riendo? Porque mira, mira, llevo como llevo tu salchicha, mira, morita. ¡Papá, te veo invisible! ¿Cómo metiste la...? ¿Qué? Vi una salchicha. ¿Qué ves invisible? Vi una salchicha voladora, te lo prometo. Sí, morita. También hay hamburguesas voladoras, mira. ¿Puedes traerme más hamburguesas, por favor? No, quiero hacer más, quiero hacer más. Perfecto, morita. Te pongo más aquí. Te pongo más aquí. ¡No! ¡No te la pongo! ¿Qué quieres? Un tonto, papá. Te voy a poner un par de huevos aquí adentro también. Este pollo también puedo poner lo que está verde. Papá, este... También, también. El pollo también. Yo creo que te he sacado. Y la carne también. Yo creo que te he... ¡Papá, no se puede! El pollo no entra. Y la leche también. Ay, es que estás tonta. Es que no sirve. Y dices que decíte... Pero... Morita, pues déjame sacar todo. Mira, te meto una... Ya está, ya está. Y lo empezamos a cocinar. Pero, ¿por qué pusiste la leche? ¿Sabe más rico con leche ahí? Sí, morita. Leche le da sabor a todo. ¿Y papá, si te está escuchando? ¡Papá, en el estómago! ¡Papá, morita! ¡Perdón! 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 ¡Perdón, papá! ¡Papá, dónde se fue el cuchillo! ¡El cuchillo! ¡Papá! ¡Acá arriba, morita! Pero no te puedo dar estos juguetes porque esto no es para ti. ¡Perdón, papá! ¡Papá, si te está trabando de vez en cuando la voz! ¡Ven, baja! ¡Ven, baja! ¡Ven, la voz bien! ¡A ver, morita! ¡A ver, morita! ¿Por qué se te está trabando la voz? ¿No se te escucha bien? ¡No sé, morita! ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¡El cuchillo! ¡Se quedó en el techo! ¡No, morita! Yo no lo voy a bajar, morita. No te preocupes. Sigamos hablando aquí. A ver, papá. ¿Por qué se te está trabando la voz? ¿Qué está pasando? ¡No sé, morita! En este momento me estoy tomando una pastilla. Sí, eso me estoy dando cuenta, pero el cuchillo se quedó arriba, papá. ¡Papá, el cuchillo se quedó arriba! ¡Ya ahora mismo te lo hago, morita! ¿Dónde está? Por arriba, en el esto del aire. Voy, 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 voy por el cuchillo. ¿Cómo que en el esto del aire, morita? ¿Dónde está? ¡No voy, papá! ¡Tranquilo! ¡Uno! ¡Morita, uno! ¡Dos! ¡Tro! Creo que no funcionó. No funcionó. ¡Pero se te acabas de pegar horrible, morita! Ahora sí ya se me escucha bien, morita. Se te escucha bien, pero... ¡Ah! ¡Pero el cuchillo sigue ahí! ¡Yo quiero el cuchillo! ¡Es mi juguete favorito! ¡Mbram! 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 Morita, yo no veo un chorizo Morita, ¿qué estás hablando? No puedo subirme ahora aquí porque... ¡Papá! Oye, Morita, yo te estaba pensando mejor ayudar A que vayas creciendo poco a poco Y te estaba pensando poner unas cuantas tareas de casa ¡Papá! ¡Papá, estoy en el aire! ¡Morita, qué chorizos! ¡Soy la bebé más increíble del mundo! Nadie me atrapa aquí No me puedes atrapar Oye, Morita, entonces estaba empezando Comenzar a poner tareas del día a día Para que tú poco a poco vayas creciendo Eh... Pero yo no quiero... Así que como primer tarea Vamos a empezar a podar el césped, Morita Pero yo soy chiquita Yo no quiero podar el césped ni nada Papá, estoy dando vueltas por todos lados Sí, Morita, yo también estoy dando vueltas, Morita Mírame, mírame Oye, papá, pero esta máquina de césped No es la que debo aprender ahorita Pero entonces, ¿para qué vienes para acá, Morita? Tú, yo... Es que yo te iba a enseñar esta, Morita Es que yo te voy a enseñar esta, Morita Ah, es que me estabas llevando para... Papá, que me voy a poner sueltis así ¿Pero qué te pasa, loco? Mira, Morita, te enseño ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pateo? Porque me caes mal Me voy Me voy con mi carrito ¡Ah! Linda Esta es la máquina de césped Que tú tienes que empezar a manejar ¿Pero por qué? Yo soy muy joven Mira, Morita, para empezar Tienes que agarrarla Tómala Pero por aquí la tengo que agarrar Yo no... ¡Morita! ¡Morita! ¡Tómala, máquina! ¡Mir, déjame irte para otro lado, Morita! Quiero irme a mi carrito Déjame en paz No me dejan en paz Mi carrito está cerca ¡Morita! ¡Carrito! ¡Ah! ¡No! Deja mi carrito Deja mi carrito Deja mi carrito ya Deja mi carrito ya Que me voy de la casa Me voy de la casa a primer aviso ¡Súbete! Me voy de la casa a primer aviso Bájate Tienes tres oportunidades, papá ¡Uno! ¡Dos! ¡Súbete! Oye, tú no me estás escuchando Que te bajes de ahí Sí, Morita Yo te estoy diciendo Que te subas, Morita Que te quiero dar un paseíto Yo no me voy a subir a nada Yo manejo Tú te subes ¡Súbe! No, yo no me voy a subir Yo me voy en la máquina No, yo me voy en mi... ¡Súbete! Papá eres muy desobediente ¡Súbete! ¿Pero quién es la que tiene que hacer caso aquí? ¡Eres tú, niña rata! No, es cierto Mi mamá me dijo Mi mamá me dijo Tú tienes que hacer que tu papá te haga caso Porque tu papá es un tonto Así que yo estoy amando aquí Yo estoy amando aquí ¡Déjame! ¡Súbete! ¡Papá! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué te pasa, Morita? ¡Ah! ¡Ay, Morita! ¡Ay, Morita! ¡Morita! 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 ¡Mira esto, Morita! ¡Mira, Mimi! ¡Mira como levito sobre el agua! A ver, papá, ven para acá A ver, ya ¿Qué es lo que quieres que haga? A ver, ven para acá Mira, Morita Yo lo que te quiero enseñar Es que poco a poco vayas creciendo Estás entrando en una edad Donde tienes que comenzar a hacer tareas clandestinas ¡Mira, sí! No me empujas No me tires A ver, yo la uso, pues ¡Oh, Pumú! ¡Oh, Pumú! ¡Oh, Pumú! ¡Oh, Pumú! ¿Qué está pasando? ¡Pumú, Pumú! ¡Pumú, espérate! ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Sácala, por favor Ahora sí, tómala, tómala No puede Ahora sí Déjala ahí Pero déjala en un lugar más amplio Aquí 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 Ahí está A ver, ya ¿Qué quieres que haga? ¡Ah, Papá! ¡Papá! 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 ¡Pero no te pongas al frente mío! ¡Que te voy a aplastar! ¡No, te voy a cortar, Papá! ¡No, Morita! ¡No, no me cortes! ¡Por favor, Morita! ¡No te pongas al frente mío, Papá! ¡Pero no te pongas al frente mío! ¡Oye, Morita! ¡Papá, no puedo más dejar esto! ¡Así que no te pongas al frente mío! ¡Papá, eres muy lento! ¡Ah, Morita! ¡Ah, Morita! ¡Ah, Morita! ¡Papá, eres muy lento! ¡No, te voy a moverte así, niña rata! ¡Papá, te estoy aplastando! ¡Papá, no puedo más dejar esto! ¡No se lo te ir! ¡Ah, me duele! ¡Me duele! ¡Papá, esto es al frente mío! ¡Papá, qué chorizas! ¡Papá! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Me duele! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Una demonio! ¡Me duele! ¡Volando! ¡Ahhh! ¡Papá! ¡Ay, Morita! ¡Ahh!